¡No, no, 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 no. En una nueva noche de Copa, Río recibe a Trujillanos en el Estadio Monumental para definir la fase de grupos. Vivió el partido con Río desde la tribuna. ¿Cómo es venir hoy acá, que es el último partido de la fase de grupos? Como todos los partidos, venimos de Chacabuco, Provincia de Buenos Aires, sale la combi, nos juntamos todos y salimos en caravana como siempre, esperando clasificar a octavos y cruzarnos con Boca en algún momento. Con muchas ansias y seguro de que vamos a llegar a la final. Hicimos una buena instancia, estuvimos altas y bajas, pero supimos superarlos día a día. Me acordaba del año pasado, la fase de grupo, que estuvimos hasta último momento, viendo la cantidad de goles que metían los otros y que dijeron que pasamos por la ventana y que el muñeco dijo, y ahora que se vengan los que quieren. Y bueno, me acuerdo y me emociono porque realmente fue una fiesta y espero que hoy sea lo mismo, y sí, pasar, pasar, obvio. Es el último partido antes del Superclásico, ¿cómo lo ves al equipo? Ah, no, lo veo, lo veo, en la Copa lo veo muy bien, en el torneo más o menos, pero bueno, no, es que el Superclásico es un partido diferente y nada, eso no se puede medir, es un partido diferente, así que nada, esperemos a lo mejor y ganar allá. ¡Gracias! 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 River venció 4 a 3 a Trujillanos en el Monumental y se clasificó octavos de final de la Copa Libertadores.